Hola, mi nombre es Julia Raimundi, soy coordinadora del curso de posgrado en psicología del deporte de la Universidad Abierta Interamericana. Actualmente me desempeño como investigadora en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de CONICET y tengo más de 10 años de práctica en el ámbito de la psicología del deporte y la actividad física. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María García Arabeti, soy la coordinadora de las horas prácticas que van a llevar a cabo durante el curso de posgrado. Actualmente me desempeño como psicóloga deportiva del plantel masculino de fútbol del Club Deportivo Guayurquiza y también trabajo en otros clubes de hockey femenino. Nuestro curso se orienta a que puedas aprender los fundamentos de la psicología del deporte y de la actividad física, pero principalmente nos orientamos a brindarte herramientas para hacer una buena evaluación, para que puedas planificar y hacer una intervención eficaz, no sólo con equipos deportivos, sino también con los distintos actores sociales del deporte, como los padres, los entrenadores, las entrenadoras y demás personalidades del deporte. El curso está dirigido a licenciados y licenciadas en psicología, estudiantes de la misma carrera y también licenciados y estudiantes de las carreras de educación física. El curso consta de ocho seminarios, que en total son 64 horas, de clases teórico-prácticas brindadas por especialistas, psicólogos y psicólogas formados con relevancia a nivel nacional y a nivel internacional. Durante las prácticas vamos a estar trabajando con diferentes equipos y deportes del club Guayurquiza y van a poder construir estratégicamente y de forma supervisada un protocolo de evaluación, van a poder analizarlo y van a realizar un informe de devolución. La idea es que puedan aprovechar estas 16 horas prácticas para trasladar al campo las diferentes herramientas y estrategias de evaluación que vamos viendo a lo largo de los diferentes seminarios. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Las esperamos! Comenzamos en mayo nuestro curso de posgrado en Psicología del Deporte.